Delirium, el macroespectáculo en escena de Cirque du Soleil, producción multifacética que pone de relieve una mezcla con lo más actual de la música y las impactantes acrobacias con efectos multimedia y monumentales visuales. Programa especial, Delirium de Cirque du Soleil. Sábado 27 de junio, 17.30 horas. Retransmisión domingo 28 de junio, 22.30 horas. Canal 49, el canal de Morelos.